Hola a todos, soy Aileen y me acompaña como siempre Anarel. Vamos a continuar chicos, nuestra guía de Fall of New Vegas dentro del DLC Lonson Road. En la última ocasión hablamos con Ulises y ya por fin sacamos todas las referencias al pasado del protagonista. Nos enteramos que es que trajimos a Edy a este lugar, él activó unos misiles, todo explotó y la divisoria acabó tal y como la veis ahora. Eso caberó mucho a Ulises, puesto que él quería montarse un chiringuito aquí muy molón. Sí, sí. Ahora cuéntanos a Anarel hacia dónde vamos y qué nos queda por delante. Nos queda llegar hasta el templo de Ulises. O sea, le tenía que poner su nombre, ¿no? Sí, tenemos que atravesar toda la divisoria básicamente. Pues vamos para allá. Pasito a pasito llegaremos al lugar. Sí. Vamos a ver, aquí... Tenemos una bomba nuclear de estas, una cabeza nuclear que explotar. ¿Qué retos hay para cumplir en este DLC? Pues bueno, recoger todos los posters de Ralfi que están por diferentes lugares. Os los hemos ido mostrando todos. Explotar todas las cabezas nucleares como la que va a explotar ahora Anarel. Y también coger todas las actualizaciones para que Edith sea más poderoso, que son cinco en total. Vale. ¿Qué estás subiendo el volumen? Que no oigo nada. Ya, yo tampoco oía mucho. ¿Has conectado bien los cascos, Anarel? Sí. Ah, vale. Está bien. Solo que, claro. Este lugar es un poco más tranquilo. No hay tiros, no hay tantas explosiones de armas, me refiero. Eh, ahí hay otra. ¡Oh! Dos por uno. Dos por uno. ¡Hala! Vale. Bueno, para empezar hemos explotado dos. Pues vamos a... Por aquí tenemos que fijarnos si hay algún poster de Ralfi o alguna actualización. Sí, también hay posters de Ralfi. El resto de posters deberían estar por toda esta zona. De acuerdo, pero no os preocupéis que los recogeremos todos para que así tú también sepas dónde están, que algunos están muy escondidos. También hay unas notas y cosas de gente que vivió aquí. La divisoria era un lugar habitado con gente, lo que pasa que el protagonista de Fallout 3, o sea, de Fallout 3, de Fallout 3, de Fallout 3, el mensajero, trajo a Iddy aquí, porque le ordenaron traerlo, era como un paquete más, y Iddy se activó, y activó a la vez los misiles, y todo explotó. Y como todo explotó, pues la gente que vivía aquí murió, todo fue arrasado, y los sueños de Ulises, de crear aquí una nueva civilización mejor que la que existe actualmente, se fueron al traste, claro. ¡Sueños rotos, Anarel! ¡El boulevard de los sueños rotos! Sí, no le hice ninguna gracia, pero... Ninguna. Yo no tengo la culpa. A mí no me mires, yo soy inocente. Eh, yo no he sido. Oh. Oh, unas raciones. Las raciones, cogedlas siempre, porque es comida que te va a recuperar vida, pero sin darte radiación. Yo creo que los paquetitos esos tenían como papel de aluminio por dentro, como que no deja pasar la radiación. Eh, no creo que el papel de aluminio tape la radiación, pero... Ya, ya lo sé, quería hacerme la lista. ¡Ah! Si el aluminio parara la radiación, todo el mundo podría estar protegido, ¿no? Exacto. Como esa leyenda urbana que hay en los aeropuertos, de que si envuelves la droga en papel de aluminio, el escáner no lo va a ver. Pero... Pero lo ve, claro que lo ve, siempre lo van a ver. Nunca paséis drogas por los aeropuertos, os pillarán. Mucho. Cada vez que voy a ver a Narela Edimburgo, me hacen siempre pasar el control de drogas y yo... Me ven sola, viajando mucho, yendo y viniendo, y digo, piensan que paso drogas, como en el faro. Yo te vi en YouTube, tú eres Ailín, y siempre hablas de las drogas. No, que va, no. Nunca me han reconocido. ¡Papá! ¡Eh, papá! ¡Mira qué robot he encontrado! Cuidado, Tommy. Nunca he visto un robot igual. Podría ser peligroso. No es peligroso. Mira, está herido. ¿Podemos llevarlo a casa, papá? Quizá mamá pueda arreglarlo. No sé, hijo. ¿Y si alguien viene a buscarlo? Por favor, parece muy solo. Si mamá lo arregla, a lo mejor puede ayudarla en el garaje. De acuerdo, muchacho. Pero como rompa algo, te lo deduciré de la paga. ¡Sí! Será como Ralphie, solo que este no es un juguete. ¿Ese no era Ulises? ¿Y su hijo? ¡No! ¡Ah! Parecía la voz de Ulises, pero como más joven. Y ese niño lo cogió y lo arregló. Por eso tenía una matrícula ID pegada así un poco por encima. Claro. Lo arreglaron como pudieron. Illinois. Ah, ahí consiguió la... La placa, claro. La matrícula que lleva ID pegada. ¿Qué es un Chicago? ¿Qué es un Chicago? ¿Por qué lo abandonaste, distía? Yo creo que activó los visiles y todo se fue a pique. No, se siguió para adelante. Ah, claro. Tenía que huir. Tenía que seguir huyendo. Tenía... O renunció a eso para continuar la misión de Weasley. Tenía que llegar aquí, pero cuando llegó aquí explotó todo. No, no... Bueno, sí. A ver... No, no, bueno, sí. Lo que pasa es que este ID es una copia del ID original. Pero como es una copia, por eso tiene los mismos recuerdos. Sí. Bueno. Bueno, bueno. Es... no sé. Es un poco extraño, la verdad. El pobre ID es que estaba programado para hacer lo que tenía que hacer. Ay, vamos a ver. Más bombas. ¿Dónde están más bombas? A ver... Me da miedo porque veo que andas por zonas transparentes y me daba la sensación de que te vas a caer. ¡Ah! Que te engulle, que te engulle. Es que he bajado todo eso, ¿sabes? Sí. Me parece esto un cuadro abstracto de esos que no sabes si estás yendo por el techo, por la pared o por el suelo. Bueno, me van a atacar 700. Oigo algo, un ruido. ¿Agua? ¿Algo parecido a agua? ¿Fuego, quizás? Ahora ya no lo oigo. ¿Fuego o agua? No, no, no. Sería energía. No, seguramente sería alguna tubería rota o algo. ¿Tú verías que llevan agua hasta aquí? Claro. No, es fuego. Debe ser fuego. Ahí hay fuego. Me da miedo que exploten los coches, Anarel, que son nucleares y pegan unas explosiones terribles. Sí. Más de una vez, sobre todo en el Fallout 3, que había más coches, he muerto en explosiones de coches. Viene el típico saqueador que te tira una granada, hay cinco coches a tu alrededor y empiezan bam, 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 y acabas muerto. Y el saqueado también. Todo muere. Sí. Oh. Vale. Gracias. Aquí no hay nada. A ver... ¿Por dónde tenemos que ir? Tenemos que buscar más bombas. Explotar. Oye, he oído un disparo. No, eso es Idy. No, no, pero hay alguien. Lo que pasa es que estará lejos. No había otra por aquí. No veo más. Au. Idy, no te pongas en medio. Es como los gatos, se te cruzan. Será la que ha explotado. Es que había dos, has explotado dos aquí. Otro talego. Hay un montón de talegos de estos. Diario del soldado Foster. No, pero es fernal. Sí. Henry se empalmó durante... Cuando una de esas cabezas nucleares sin explotar detonó. Madre mía. Ah. Creo que vamos a morir aquí todos. Y, oye, estaba en lo cierto. Sí, estaba muerto. Así que su profecía se hizo realidad. Bueno, no era una profecía. Era un futuro próximo fácil de adivinar, ¿eh? ¿Ves? Agua. Allí arriba. Ah. Yo te dije que oí agua. ¿Qué es ese ruido? Algo robótico. No. Ah. Ah. Ay. Las granadas. Saqueadores con granadas. Qué sangriento. Ahora. Ya está. A dormir. Ya está. ¿Alguien está lanzando misiles o algo? No, no, no. Es que está disparado. Ah, vale, vale. No obstante, esto es un chiste comparado con la High Road y los sanguinarios, ¿eh? Sí. Bueno, y los grupos grandes de... ...escarbadores. Que había de todo. Lo peor. Incinerador pesado. Uh. Es un lanzallamas. No, no tiene nada especial. ¿Qué? ¿Por qué estás en llamas? Yo qué sé. Au. ¿Otra vez? Ah. Ah. Tiene un rifle antidisturbios, creo. Al de Bax. Está muy lejos. Pero, ¿qué haces, Anarel? Ya está. Ya está. Estaba lejos. Vamos, vamos, vamos. Ya está. Pues toma. Ya no está lejos. Ya no está nada. Ya no es. Ya no existe. Hombre, ya. Tanto cachondeo. Oh. Unas letrinas. Muy bonita. Aunque no guardan caca, guardan tripas. No sé qué es peor. No, no lo sé, sinceramente. No, no. Las dos cosas no son bien, ¿no? Sigiloso. Que no es sigilante. Oh. Joder. ¿Alguien murió ahí? Sí. Aquí murieron todos. Y mucho. Y los que no se quedaron necrófagos como los que nos han atacado. Sino de los marcados estos. ¿Qué preferiríais vosotros? ¿Morir en un incidente falut ahí con lo nuclear o quedaros como necrófagos? ¿Qué es peor? No lo sé. Todo es peor. Oh. Pobre hombre. A mí me gustaría quedarme como necrófaga, pero irme, por ejemplo, con los seguidores del apocalipsis e intentar encontrar una cura. Quizá un autodoctor súper arreglado y con nuevos códigos me podría regenerar la piel que he perdido. Y aparte sería inmortal. Sí. Espérate. Tenía una forma muy fálica, ¿eh? Sí. ¿Eso ha estado cerca? Sí. Es que eso es para avanzar. Oh, mierda. ¡Joder! ¡Ya lo has roto! ¡Anarel! ¡Ya lo has roto! Ah. Oh. Vaya. Ahora puedo explorar unas cuevas. Oh, no. Pero eso quiere decir que habrá un montón de excavadores. Y que estará súper irradiado. Quizá haya sanguinarios irradiados. Como nos tocó en la villa del mensajero. Creo que la he cagado. Creo. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah. Ah, es alguien. Pues. Ya está. A ver. No sé. Está. Ah. Digo. ¿A quién dispara? Es a Edi, ¿verdad? ¡Joder! No le he hecho nada. ¡Ah! Espérate. Tendré que darle con el rifle de caza. Porque si no. Pero, ¿por qué no le doy? No lo sé. Quizá porque está muy lejos. Aunque tu puntería sea buena, la del arma no es perfecta. Ah. Yo creo que antes prendiste fuego porque pisaste fuego. O el fuego de suelo no quema. No, no. El fuego de suelo no quema. Hay diferentes tipos de fuego en el juego, eh. Está el fuego de lanzallamas, que sí que quema. Pero el fuego de suelo que no quema. Sé que me está disparando, pero. Buscabas un casco, ¿verdad? No, no, no. Bueno, intentaré. Mira, mira cómo viene la descarga de plasma. ¿No tienes un rifle de francotirador? No. Pero el fogonazo sí tenía una mira de francotirador, eh. Sí, pero da igual. Que le añadimos todas las mejoras. ¿Por qué no hay más que explosiones? Has activado la parte de abrir el camino para seguir adelante y entonces han aparecido enemigos. Estaban programados. Ah. Bueno, vale. Es como cuando vas en un juego que no conoces y no sé si estoy avanzando hacia adelante huyéndome a una zona que no es. Y entonces ves que de repente aparecen enemigos nuevos y dices, Vale, voy bien porque han aparecido enemigos. Si han aparecido enemigos es que estoy yendo por el camino. Vale, pues podemos continuar por aquí. Esta era la tercera bomba que había aquí y aún quedan dos más. Y los posters de Ralphie ya más adelante. Uh, ¿esto qué es? Vale, esto es enemigos. Yo pensé que en este edificio habría un poster de Ralphie porque como hay paredes... Sí, probablemente. Uh. Este es de la legión puro y duro, ¿eh? Sí. Es necrófago pero va con toda la ropa de la legión. Nada. Ya no es. Llevas un rifle de caza porque no te pones el antidisturbios. Es más fuerte. Ahora voy. A mí me da gracia el nombre. Escopeta antidisturbios. Digo, evita el disturbio porque los mata. Ya no pueden seguir disturbiando. Disturbiando. Ajá. ¿Y el otro? Yo sé que estaba. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Bueno, hijo mío, ya aparecerás. ¡Ah! ¡Ah! Este era el tímido, Anarel. El tímido. Se quería reservar para el final. Pero Anarel organiza las citas así. Sí. Así es. No, 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 no. ¿Por qué? Tengo pesadillas con ese ruido de las minas. No hay una cama. Tienes un saco de dormir. Úsalo. ¿El saco de dormir? ¡Claro! Es algo tan raro y que nunca había visto en un fallout que se nos olvida que lo tenemos. Ah. Qué bien. Tú imagínate. Con una pierna fracturada, un brazo fracturado. Te metes a dormir en un saco de dormir en el suelo y de repente estás curado. Así funciona el mundo fallout. Debe ser por la radiación, ¿eh? Radiación regenerativa. Que hace que el hueso crezca ahí súper rápido. No. No. No hay nada. Había enemigos. Mira, hay una marca de Ulises. ¿No te puedes meter por ese agujero? Ah. A ver. Algo tiene que haber. Ahí hay una holocinta. Ah. Te lo dije. Había la marca de Ulises, blanca. Entonces digo, tiene que haber una holocinta. Ah, no. Ulises. No, no las voy a poner. Si las queréis, pues... En internet existen. Vuestra partida, las ponéis. Que para eso tenemos la guía. Para que tú también puedas jugar y hacerlo. Dedicáis tiempo. Tiempo largo. Y la escucháis. Y la escucháis. La historia ya la hemos venido a comprender en el vídeo anterior. ¿Sabes? Todo el diálogo. Es simplemente él viajando por ahí diciendo... Me he encontrado con... Con... Pues... Gente. Cosas. Con todos los que... De los otros DLCs. Y ya está. Sí. Básicamente. Y... Y no mucho más. Lo que pasa es que es mucho tiempo de audio y la historia ya la hemos visto, básicamente. Mucho tiempo. Este hombre... Ahora ya estamos en plan objetivo marcado. Ir a donde está Ulises y darle lo suyo. ¿Eso es una bomba nuclear? Sí. Sí, ahí está. ¿Es la que falta de este lugar? Esta y otra más. Ajá. Son cinco. Uy, hay radiación. Pon terra de X. ¿Qué pasa si explotas la... Y estás muy cerca de la bomba? Pues te hace un montón de daño. Sí, pero te irradia. Hostia, enciende el pinboy. ¿Está encendido? Sí. Qué grave. Qué grave. Vale, por aquí hay que continuar. Antes de continuar por ahí. Le pegaron un tiro a Edie. Y había música de Navidad. Esto es lo de la intro. Que ves que le pegan un tiro a un... A un ojo bot. Sí, 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 sí. Ah, se cargaron sus reactores de estabilización. No sé cómo pudiste seguir sin ellos. Por eso iba mal. Iba mal herido. Claro. Pobrecito. No me extraña que no llegaras a Navarro. Le pegaron un tiro y le rompieron. Saqueadores. Ajá. Oh, está asustadito. Como que le pegaron un tiro. ¿Tú no estarías asustado? Vale. Esto es para continuar, pero... Tenemos que explorar una zona. Me dijiste que se había abierto. Ajá. Tenemos... Hay una... Hay otra más. Voy a volver al hotelillo ese que había. Es que esta zona es súper confusa. Es confusa porque es grande. Muy grande, pero también... Con poco camino para moverte. Hay tantos escombros y ruinas que no te deja ver bien a tu alrededor qué hay o por dónde hay que ir. Si pudiera saltar como muy alto, veríamos enseguida el camino, pero... Sí, bueno. Pero esto no es un Devil May Cry, entonces... Seguramente. Que hablando del Devil May Cry, siempre es un juego que he querido hacer. Y tengo la trilogía en HD. Con los tres primeros. Me gustaba el diseño de Dante en los tres primeros Devil May Cry. Luego ya, cuando le pusieron el pelo negro, digo... ¿Por qué? Eso ya... Digo, habéis estropeado un icono sexual mío. Y de muchas chicas. No. Eso no era Dante. Eso era tonte. Eso era Dark Dante. Le habían hecho un poco emo. No es Dante, es tonte. Sí. Y así pueden explotar la franquicia. Era Blancte. De Blanct y Dante, ¿no? Sí. No estaba muy bien eso. ¿A vosotros os gustan algunos cambios que hayan hecho de personajes de vuestros videojuegos favoritos? Por ejemplo, en el Metal Gear, claro, desde la Play 1 al más adelante, el diseño de Snake mejoró. Porque era más definido, más realista. Y estaba bien. Pero sin embargo, con lo de Dante no me gustó lo que hicieron. Y con Lara Croft tampoco me gustó lo que hicieron. Pero para nada. Mucha gente considera que la auténtica Lara es la de ahora. Y digo, no. Es la antigua. Es la que dio inicio a la saga. Sí, sí, sí. El concepto, claro, el dibujo de ella era de una manera y ahora la cambiaron de otra. ¿Cómo pueden quitar las pistolas y ponerte de arma principal un arco? Con un arco te van a matar. Pistola gana arco siempre. Por eso Lara llevaba dos buenas pistolas. Dos buenas pistolas. Un buen par. Claro. Vale. Esto es lo que yo estaba buscando. El edificio municipal este. Aquí vamos a encontrar algo bueno. ¿Algo bueno? Sí. ¿Chocolate? Puede. Puede. Ah, me has dejado con la expectación. Manifestaciones. No sé qué. No sé. Vale. Oh. Bueno, no es chocolate, pero sí que es yuca. Sí. Hay que subir hasta arriba del todo de este edificio. ¿Por dónde? Como se pueda. Creo que saliendo por fuera y entrando por aquí. Ah, ¿se puede entrar por esa tubería? Sí, hay que entrar por la salca. Normalmente las tuberías no son para entrar, pero... Parece el Silent Hill 4. No. Anda que no. No, el de Silent Hill 4, The Room. Que ibas por esos túneles desde el baño a otros lugares. Ah, ah. El otro túnel era más estrecho porque el tío iba rentando, pero... Ah, entiendo por qué te han dado un super estimulante autoinyectable en un momento. Estaba confuso. No sabía si atacar a mi amigo o a Edith. Quiere atacarte, pero al mismo tiempo no quiere morir. Creo que ya está. Ah, la siguiente actualización de Edith. A ver. Aumenta el daño de armas de rayo en 5. Edith también gana 5 en daño mientras te acompaña. Oh, le estamos mejorando un montón. Pero todos esos ojo-bots muertos me ponen triste. Bueno. ¿Por qué les programaron para sentir dolor? No sé. A ver. Ah, vale. Digo, ¿dónde está la luz? Vamos a ver. Por aquí tiene que haber un póster de Ralph. A la larga de todos nuestros vídeos de nuestra guía de Fallout 3 y Fallout New Vegas. ¿Sabéis cuál es la pregunta que más veces nos han hecho? No es dónde está tal cosa. Hay dos preguntas. Una. ¿Cómo se resuelve el puzzle del refugio 112 en Fallout 3? El de la música, ¿os acordáis? Dentro de esa simulación virtual. Y la segunda pregunta, aunque puede parecer un poco tonta, no lo es. Es, ¿cómo se enciende y se apaga la luz del Pip-Boy? Se lo juro. De verdad. Pero muchas veces, ¿eh? Es una función que olvidamos. Porque piensas que, yo qué sé, la luz se va a encender sola o algo así. Si tú no lo sabes y quieres encender la luz, pulsación larga al botón del Pip-Boy. Como si lo puedas sacar, pero pulsación larga. Y para apagarlo, lo mismo. Vamos a ver. Hemos explotado hasta ahora cuatro cabezas nucleares, un póster de Ralphie y hemos cogido una actualización de ED. Tiene que haber... ¿Dónde estará? Uh, no veo nada. ¿Qué buscamos? Voy a esperar, espérate. Es que son las ocho de la tarde. Es que está una armadura única y la estoy buscando. Y está en este edificio. Una armadura única. ¿Qué? ¿Cómo es más o menos? ¿La lleva alguien? ¿Está en una caja? No, no, no. Es la antidisturbios, pero mejor. Ya, pero te he preguntado si la lleva algún cadáver o está en una caja. La verdad es que tiene que estar en un cadáver. Ajá. Pues vamos a buscar un cadáver. Pero... ¿Ese cadáver? ¿Ese cadáver? Ah, joder. Estamos tiegos. Porque estaba a oscuras. Estaba a oscuras. Y no veía nada. ¿El rifle es bueno? Aquí está. Vale, esta se parece a la que tenemos, pero no es igual, porque es antidisturbios no avanzada, sino de élite. Por lo tanto, es única. Ese rifle se va a caer. Si lo quieres, cógelo. No, eso es un rifle francotirado. Vale, vale. Bueno, aquí está el avanzado, el casco y la armadura. Y era, que es el que teníamos, pero este de élite es mejor. Podríamos arreglar la avanzada con la de élite, ¿no? Con una armadura de saqueadores de estos, de marcados. Ah, se puede arreglar fácilmente. Pero porque tenemos el extra ese de arreglar todo con todo. O porque tenemos alta la reparación también. Da críticos 5, armas más 10 y carisma más 1. Da carisma porque mola llevarla. Conversación 5 y percepción 2. Te las ligas a todas. Te los ligas a todos. Esta arreglada del todo vale 12. Claro. Vale, he cogido esto. Es que estoy aquí con... Madre mía. Un montón de chuletas. Un montón de cosas. Porque nunca hemos visto este DLC, pero queríamos hacerlo tipo guía y conseguir todo lo que hay por todas partes. Para que tú también puedas sacarlo. Es más difícil de lo que parece hacer una guía, ciegas. Pero consiguiéndolo todo. Oh, cuidado. Estás muy alto. ¿Qué haces? Ah, no. Estabas andando hacia el vacío. No, no. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Yo controlo. ¿Has guardado? Sí. Voy a guardar. Te he preguntado si habías guardado. Ya está, ya está. He guardado. Pues bueno, busca un lugar por el que podamos quedarnos para ir terminando este vídeo. Que hemos cogido muchas cosas y no quiero meter tanta información de golpe. No. Que si no se hace un poquito... Espera. Aquí... Esta. Y ahora... Yo puedo arreglarla. Y si voy aquí a este hombre y le quito la armadura... Estás desnudando a hombres muertos, tú lo sabes. También puedo arreglarla al todo. Y ahora vemos que protege 22. ¿Y el casco está roto o está bien? El casco está roto, pero... Yo usaría el otro casco. Es que si no vas a... Llevas doble equipo. No, no. Es que no. Es que no lo tengo. Es que no es el mismo. Creía que se podía arreglar con la avanzada que llevabas antes. Sí, pero cascos de la avanzada tengo uno. Y ya está. Ya, pero bueno, si vas a llevar el délite. El póster de Rafi. Que estaba antes oscuro y no lo vimos. Estaba en este edificio. Cogedlos todos. Es para logro. Ay, bueno. Pues ya está. Nos quedamos aquí. Vamos a quedarnos aquí. Junto a este edificio, que es un sitio fácil. Todavía hay que explorar más y coger más cosas. Sí, es verdad. Pero no os preocupéis. Cogeremos todo, todo. Y esta guía es muy completa. No te vamos a dejar sin completar los objetivos. Nos quedamos aquí, chicos. Para el próximo vídeo vamos a seguir explorando y seguiremos avanzando. Claro que sí, llegaremos al final de este DLC con todo completado. Pues bueno, espero que te haya gustado. Quédate con nosotros. Suscríbete, así sabrás cuando subimos vídeo. Y dale un like, que no te cuesta ni un segundo. Y a nosotros nos ayuda muchísimo. También si quieres deja un comentario. También puedes hacer preguntas o lo que tú quieras. Nos vemos chicos y chicas para el próximo vídeo de Fallout New Vegas.